Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, soy Constanza y hoy voy a hacer la reseña del episodio 48 de la hija del embajador. Recuerden que estamos a muy poco de terminar la serie, finaliza con su episodio 52, así que les propongo disfrutar a full del último tramo de esta bellísima historia. Y ahora sí, comenzamos con la reseña. Mavi está hecha una estatua con un test de embarazo en la mano. Mientras tanto Sanchar, del otro lado de la puerta, está nervioso y está preocupado porque Mavi no contesta. Y sabemos que Sanchar no es un hombre muy paciente, así que ante el silencio de Mavi, empezó con las amenazas de, si no contestás voy a tirar la puerta abajo, voy a tirar la puerta abajo, y nosotras que lo conocemos sabemos que es capaz de tirar la puerta abajo, pero la duda que como espectadora me corroía en ese momento era saber cuál era el resultado de ese test y de quién era ese test. Quería que me sacaran la duda de si venía un bodoque en camino, un bodoque feolu o no. Y acá tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala noticia es que el van no está embarazada, cosa que lamento terriblemente. No sé qué les costaba a los guionistas darnos un final con dos bebés en la serie. Y sí, están escuchando bien, dos bebés, porque si bien el van no está embarazada, la que sí está embarazada es Mavi. Don Sanchar el infalible, el daga corte infalible, donde pone el ojo pone la bala y llamaron a la cigüeña. Viene un bebé feolu en camino. La que está muy shockeada ante esta noticia es Mavi. Mavi finalmente reacciona y abre la puerta para evitar que Sanchar la tire abajo. Y cuando él le pregunta si estaba bien, ella le dice que estaba un poco descompuesta, pero no le cuenta que va a ser papá, no le da la buena nueva. Y ellos no pueden estar mucho tiempo solos. Sanchar, que no queda muy convencido con esta explicación, no puede seguir indagando o presionando a Mavi para que le diga que era lo que le pasaba, porque recordemos que estamos en un casamiento, en el tan ansiado matrimonio, casamiento, boda entre Kabruk y Zahra, que todavía no termina, los novios todavía están en la mansión, y toda la familia sale a despedirlos. Sanchar les había regalado una luna de miel en un súper hotel, en un hotel muy lujoso. Por supuesto, Jalice a todo esto está encerrada en su habitación, haciéndoles una macumba, especialmente a Mavi, para que se vaya con San Pedro, pero el resto de la familia está muy contenta con este casamiento, y sale a despedir a los novios. Y entre todos los familiares, el que más emocionado está, por supuesto, es Sanchar, que llora como si Zahra estuviera a punto de irse a vivir a Marte. Y eso que Zahra es solamente su hermana, no me quiero imaginar lo que va a ser el día que Melek se case. Lo van a tener que sedar, porque le va a dar un patatú. Ese día algo le van a tener que dar para que controle sus emociones. Pero volviendo al presente, cuando Cabruc y Zahra se van, Gulsie comienza con la tradición de arrojar arroz. Y Mavi, que estaba ajena a esta tradición, que no sabía qué significaba, les pregunta para qué arrojaban arroz, y el van le explica a Mavi que esa tradición significaba prosperidad, que cuando uno arrojaba arroz a los novios, les estaba deseando prosperidad y abundancia en todos los ámbitos de su vida. Pero a la vez, este arroz milagroso también bendecía a la persona que lo arrojaba así, y le proporcionaba abundancia y prosperidad en su propia vida. Entonces, el van, pícara como siempre, la insta a Mavi a que arroje arroz, porque le sugiere que sería muy bueno tener a un bebé efeolu en la familia. Porque, como les decía, la abundancia no era solamente abundancia económica, sino abundancia en todos los ámbitos de la vida, incluida la fertilidad. Mavi se queda un poco perpleja ante esta sugerencia del van, pero el que escucha y el que se entusiasma con la idea es Sanchar, que agarra el arroz como un poseído y empieza a tirar arroz, a tirar arroz, aunque evidentemente peca de humilde Sanchar. Él desconoce que sus renacuajos son nadadores eximios, que los puede mandar a las olimpiadas directamente, y que van a volver con medallas porque son renacuajos calidad premium para exportación directamente. Pero fuera de bromo y fuera de chiste, Sanchar desconoce que la cigüeña ya ha sido llamada y que su ansiado bodoque viene en camino. Pero dejamos la boda y nos vamos con el club de los malditos o el club de los malvados. Me parece que sería un nombre adecuado para la reunión de estas tres personas. Estamos hablando de Gouben de Sedat y de la nueva socia del club que es Jalice. Ahora, los dos primeros están felices porque lograron que Jalice se adhiriera a la causa y la pregunta sería por qué Jalice decide traicionar o asociarse con los dos peores enemigos de su hijo. Y me parece que Jalice tiene miedo de quedarse sola, como efectivamente ocurre. En este episodio la vemos sola en la enorme mansión y ella cree que esta soledad se debe a la desobediencia, que sus hijos, que antes seguían sus indicaciones sin chistar, ahora se rebelaron. Y en la cabeza de Jalice la responsable de esto es Mavi. Mavi es la responsable de todos sus problemas, entonces ella se asocia con estos hombres para sacarse de encima su problema que es Mavi. Cuando termina de venderle el alma al diablo, Jalice regresa a la mansión y al ver a Mavi, todavía allí porque ella creía que Mavi se iba a ir esa noche que no se iba a quedar en la mansión, entonces cuando la ve no le hace gracia. Y lo que quiere Jalice es tener una reunión a solas con sus hijos, con Yahya y con Sanyar. Pero Sanyar no accede. Sanyar quiere y le exige un respeto hacia su esposa y no quiere que Mavi se vaya, quiere que Mavi como su esposa y como parte de la familia esté presente en la reunión. A todo esto el van, que todavía estaba en la mansión, también está presente en esta reunión. Y con Gulsier ahí prestando el oído, dando vueltas y escuchando la conversación. ¿De qué quería hablar Jalice? ¿Qué era lo urgente? ¿Cuál era el tema urgente que ella quería tratar en familia? Ella decidió que Zahra y Kauruk, cuando regresaran de su luna de miel, no iban a vivir en la mansión. La forma que había encontrado Jalice de castigar a su hija por su desobediencia era echarla de la mansión. Que a todo esto creo que Kauruk, ante la noticia, estaría haciendo libaciones a los dioses en agradecimiento, porque si le daban a elegir entre volver a la mansión y vivir con su suegre y vivir libres y contentos debajo de un puente, creo que elegía el puente Kauruk. Pero Zahra no está de acuerdo con esta decisión y le dice a la madre que eso no es algo que pueda decidir ella sola. Y acá, Yajia, que se ve que en este tramo final de la historia hay un cambio en Yajia, recordemos que él siempre apoyaba a la madre, pero ahora decide apoyar a su hermano. Entonces, los dos hijos no están de acuerdo con esta decisión de echar a los recién casados de la mansión. Y acá la que se pone roja de rabia es Jalice. Jalice que se da cuenta de que su palabra ya no es palabra santa y esto la hace sentirse bien con esta decisión que había tomado de asociarse con los malvados Sedat y Guven para sacarse a Mavi encima porque para Jalice todos los problemas de su vida tienen un nombre y este nombre es Mau. La charla esta, charla amigable, amigable irónicamente, va subiendo de tono hasta que Saint-Jean, muy enojado, le reclama a su madre que le pregunta ¿Por qué no nos dejas ser felices? Refiriéndose tanto a él como a sus hermanos. Y ahí Jalice le responde con un golpe bajo. Le dice a Saint-Jean que él había puesto su felicidad por encima del respeto que le debe a su madre en muchas oportunidades y le recuerda aquella vez en la que él la había echado de la mansión y la había mandado a vivir en un hotel. Las que siguen la serie desde el principio recordarán seguramente a ese evento del que está hablando Jalice pero sé que hay algunas que no, así que sé que hay algunas que se han incorporado recientemente a la serie, así que lo nombro brevemente. Cuando Nare regresa al pueblo, regresa a la vía de Saint-Jean Jalice también quería sacársela de encima al igual que quiere hacer ahora con Mavi y en aquella oportunidad ella contrata a un grupo de hombres para que la asusten y así ella decidiera voluntariamente abandonar el pueblo. Pero esa situación se sale de control y estos hombres por poco terminan abusando de Nare. Cuando Saint-Jean se entera de que la responsable de eso había sido Jalice la echa de la casa y la manda a vivir a un hotel. Cierro acá el recuerdo y volvemos al presente, volvemos a esta discusión que se había vuelto muy violente y que había rebasado todos los límites. Saint-Jean ante este golpe bajo de su progenitora reacciona muy mal pero no lo verbaliza sino que decide irse. Le dice a Mavi que ellos se van, se van por supuesto con Melek y esto hace que Jalice explote. Si antes estaba enojada ante este deseo de Saint-Jean de abandonar la mansión se vuelve más loca todavía. Los patitos le explotan directamente y ella le dice a Saint-Jean que si él se va, que eso significa un punto final, como un quiebre en las relaciones entre madre e hijo. Pero Saint-Jean no cede, Saint-Jean está muy enojado, cree que la madre ha sobrepasado todos los límites entonces decide abandonar la mansión esa noche junto a Mavi y a Melek. Pero dejamos a Jalice en su solitaria casita y nos vamos con los recién casados, con Sahra y con Kabruk, que llegan al hotel y que son conducidos hasta la suite, esta suite destinada a recién casados, así que es un lugar que está ambientado para una noche romántica con velas, con pétalos de flores esparcidos en la cama, todo muy muy romántico, pero acá el problema es que Sahra y Kabruk están separados por una hermosa cama matrimonial y a Kabruk parece que le dio algo o que está jugando a la mancha congelada porque está estático en el lugar y no hace ningún amague de acercarse a su ahora esposa Sahra. Y ahí la que termina enflojando es ella, ella, Sahra, se acerca a Kabruk. Y acá, por supuesto, esto de un Kabruk temblando como gelatina me lo esperaba y me parece súper tierno, pero él hace algo que me arruinó la escena, que a mí en lo personal me pinchó el globo de la fantasía de lo que esperaba ver de ellos que es un beso en la frente, creo que un beso en la mejilla, un beso en el cuello hubiera sido aceptable y hubiera quedado sensual o una noche linda y romántica, pero ese beso en la mejilla creo que le tira la líbido abajo a cualquiera. No me gustó mucho esta escena, sinceramente, aunque estoy feliz de que los personajes por fin se casaran, pero hubiera esperado un poco más. No estoy hablando de nada burdo, no es que quiera verlos en la cama haciendo cositas ni nada, por supuesto que no, pero no sé, no sé, no sé qué piensan ustedes de esta noche. Ahora pasamos al día siguiente y nos vamos a la casa de Mavi, en realidad a la casa de la familia Feoglu porque ahora están viviendo los tres allí. Y llega el momento en el que a Melek se le cumple el sueño de ver a sus padres casarse. Recordemos que en el capítulo anterior Mavi, Mavi no, Melek y Sanjar le habían preparado una sorpresa a Mavi comprándole a escondidas un vestido de novia. ¿Por qué? ¿O para qué? Porque ellos querían que en el matrimonio de Sahra y Kabruk aprovechar la ceremonia y casarse ellos también. O sea que en vez de casar a una sola pareja el juez iba a tener que casar a dos parejas. Pero Mavi no había querido porque consideraba que era el momento de Sahra y de Kabruk que no era apropiado ampliar esta ceremonia y que Sanjar y Mavi se casaran de nuevo para que Melek los viera. Pero le dan el gusto porque a la mañana siguiente Mavi se pone el vestido que le habían comprado a la vez Sanjar se coloca un traje y Melek los caza de alguna forma. En realidad no es un casamiento sino como un... es una especie de promesa en la que a partir de ese momento se consideran una familia los tres y juran no separarse nunca. Y Melek que tiene los genes de Sanjar aprovecha para manguearles un hermanito. Ella empieza... tiene esta idea de que quiere agrandar la familia le gustan al igual que a su papá las familias grandes y por lo tanto quiere que aparezca la cigüeña lo más rápido posible. Sanjar que sabe que es un tema que incomoda a Mavi cambia hábilmente el rumbo a la conversación para que ella no se ponga mal. A todo esto por supuesto Mavi no le ha contado a Sanjar que la cigüeña ya vino ya dejó el paquete y ya se fue. Aunque no todas son rosas para Sanjar porque luego de su matrimonio él decide ir al puerto a encontrarse con Gubben porque quiere disolver la sociedad. Él no se siente cómodo teniendo como socio a Gubben. Y en una charla que tienen una charla entre comillas porque sabemos que se odian así que es subida de tono la charla pero Sanjar le confiesa que él le vendería sus acciones con tal de sacárselo encima pero que lo retiene el hecho de que no quiere dejar solas a Mue y a Rafika con el embajador. Y al escuchar esto el embajador se ríe y le muestra una carpeta con documentos en los que queda demostrado que Rafika y Mue le habían vendido sus acciones y posteriormente se habían trasladado a Estambul teóricamente. Evidentemente esta es la forma de sacar al personaje de Mue cosa que me alegro porque prefiero que lo saquen de esta manera y no que la hagan casarse con el embajador por ejemplo. Que sé que es un personaje que ha tenido muchos altibajos en la serie pero ya que terminara casada con Guben me parecía demasiado así que prefiero que la fleten mandándola a Estambul. Y para a Sanchar evidentemente esto es una traición le duele que ellas se hayan comportado de esa forma primero que le hayan vendido las acciones a su principal enemigo que es Guben y segundo que no le hayan comentado nada pero a su vez esto le permite a Sanchar liberarse y poder vender sus acciones para librarse definitivamente de Guben sin sentir remordimiento. Y estaba pensando en hacerlo él iba a salir del puerto con el convencimiento de venderle las acciones a Guben pero el que hace acto de presencia y es Sedat y cuando Sanchar se da cuenta que están de amigotes que Sedat y Guben están de amigotes cambia idea y decide que no solo no le va a vender a Guben las acciones sino que va a encontrar la forma de que sea Guben el que le venda las acciones a él. Sin embargo el día para Sanchar no mejora porque luego de haberse agarrado a las piñas o mejor dicho luego de haber fajado porque Sedat no lo golpea luego de haber fajado un poco a Sedat se dispone a abandonar el puerto cuando se encuentra con su querida mamacita y Jalice le llevaba una sorpresa le llevaba el test de embarazo que había encontrado en la basura y que a través de Gulsier se había enterado que era de Maui pero además de darle la buena nueva de que va a ser papá le siembra la duda porque le dice que Mavi no lo tomaba en serio y que por eso no le había contado lo del bebé. Sanchar ante la noticia que le acaba de dar su mamá lo primero que hace es querer comunicarse con Mavi pero ella tenía el teléfono apagado entonces Sanchar llama a Neshtet que estaba siendo guardaespaldas de la familia y Neshtet le dice que Mavi estaba con una doctora con aparentemente una ginecóloga entonces Sanchar que no es ningún tonto se da cuenta atando cabos porque recordemos que Mavi le había dicho que no quería tener hijos no quería tener más hijos atando cabos él se da cuenta de que Mavi no le había dicho nada y de que encima había ido a ver a la doctora porque su idea era abortar entonces la espera en la casa y cuando ella vuelve la enfrenta le pregunta por el bebé y Mavi le dice que no había ido a abortar que había ido a ver a una ginecóloga para cerciorarse que el test fuera tuviera el resultado correcto y le dice que sí que efectivamente está embarazada cuando Sanchar escucha esto se emociona se ilusiona porque ya ve que vienen los quintillizos en camino pero Mavi le pincha el globo ¿cuál es el trauma de ella? ella siente que todas las personas que le fueron encomendadas de alguna forma u otra como por ejemplo su abuela y su hija terminaron mal ella cree que está maldita y que cuando ella ama a alguien esa persona termina herida lastimada termina con San Pedro termina mal y que por eso ella cuando los había conocido me refiero a Sanchar y a Melek se había dicho a sí misma que a pesar de que los amaba se tenía que alejar de ellos para que no resultaran perjudicados pero Sanchar obviamente le intenta que vea la realidad y no esta realidad tergiversada por el trauma que ella tiene y le dice que Mavi para ellos fue una bendición que ella los había salvado y que intenta lavarle el cerebro Sanchar decirle que ese bebé hizo un regalo de Allah que Allah lo dispuso así que van a estar las cosas bien pero Mavi no se deja convencer y muy seria saca de la cartera un documento ¿qué era ese documento? ella quiere abortar pero como está casada necesita la autorización de su marido y le dice a Sanchar que firme ese documento evidentemente para Sanchar pedirle que haga eso es como pedirle que agarre un cuchillo y se lo clave a su bebé así que para él es como la mía espantado como diciendo no me podés pedir que haga esto que firme este papel pero Mavi le dice que si él no firma eso va a significar la destrucción tanto de ella misma como de el matrimonio así que Sanchar con todo el dolor de su alma firma el documento autorizando a Mavi a que se realice un aborto encima esa noche durante la cena Melek los tortura porque está en la etapa de quiere un hermanito quiere un hermanito quiere un hermanito porque en el colegio una de sus amigas está por tener un hermanito y ella no quiere hacer menos así que empieza a insistir 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 con esta idea de el hermanito ahora nos vamos con el club de los malvados pero no completo nos vamos solamente con Guven y con Sedat ellos están buscando un padre para Mavi no el padre verdadero porque Sedat lo había intentado encontrar pero no no había podido no había podido encontrarlo entonces decidieron reemplazarlo ellos deciden contratar un actor para que haga de padre de Mavi y le dan un speech le dan como una historia convincente para que él le diga a Mavi en el momento del reencuentro cuál es esta historia él le tiene que decir a Mavi que la que lo había obligado a dejar Estambul era la abuela materna que la abuela materna nunca lo había querido y que lo había atosidado tanto que había provocado que él huyera de Estambul pero que había regresado a Estambul hace un par de meses y que en el avión se había encontrado con un conocido de la familia que le había contado que Mavi había perdido a su hija entonces que él al enterarse de esta pérdida había querido retomar el contacto porque se imaginaba que su hija estaba pasando por un momento muy oscuro ¿qué sucede? Guben le pide a este actor que le mande un mensaje a Mavi diciéndole todo bla 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 proponiéndole un encuentro diciéndole que era el padre que había regresado y que quería encontrarse con ella y el actor escribe el mensaje le manda el mensaje a Mavi y recibe una respuesta en el mensaje lo citaba a este supuesto padre para el día siguiente al mediodía le decía que bueno que quería que aceptaba este encuentro y lo citaba en un lugar ¿qué sucede? al día siguiente llega el momento de esta reunión y el actor que espera encontrarse con Mavi ve con horror aparecer a un hombre que no era otro que Sanchar y a través de un flashback descubrimos que la noche anterior cuando llega ese mensaje el que lo lee es Sanchar y él era el que había citado este hombre en ese bar al día siguiente y luego había borrado el mensaje para que Mavi no se enterara ¿por qué hace esto Sanchar? porque él sabía que se trataba de un engaño porque había mandado a buscar al padre y le habían informado que había muerto el padre de Mavi o sea que Sanchar se daba cuenta que ese mensaje no podía nunca haber sido escrito por el verdadero padre de Mavi y no le había costado mucho imaginar por por dónde venían los tiros él supone que detrás de ese supuesto padre está Gouben y también está Sedat entonces él obliga a este actor a reunirse con las personas que lo habían contratado y le tiene la satisfacción de verles las caras a Gouben y a Sedat frustradas porque su plan no había funcionado antes de entrar en las escenas finales del capítulo voy a hablar un poco de Elvan un Elvan que no está embarazada y que para mi gran desilusión aparentemente tampoco va a terminar con Bora es así en este capítulo vemos aparecer una ex esposa de Bora que en realidad no no aparece como una competencia para Elvan aunque Elvan primero se pone muy celosa pero después descubre que en realidad Bora había terminado en muy buenos términos con su ex mujer y que ellos seguían siendo amigos y esta ex mujer le dice a Elvan que lo ve muy enamorado a Bora pero el problema acá es que Bora tiene pensado y planeado abandonar la ciudad y aunque le pida a Elvan que lo acompañe ella no quiere y en un momento de la conversación Bora le pone la excusa de que otra de las razones por las que él se va es que termina su contrato de la cafetería que no había logrado renovar el contrato de la cafetería y que por lo tanto esa era una razón de peso para que él abandonara el pueblo entonces Elvan se va hasta la inmobiliaria y logra convencer al dueño para que le extienda el plazo seis meses más pero oh sorpresa cuando Elvan le muestra triunfante el contrato a Bora Bora le dice la verdad le dice que con o sin contrato que él quería irse que todo lo que no fuera esa razón que él deseaba irse eran excusas y Elvan le dice que en el fondo ella lo sabía pero que había querido hacer todo lo posible para no reclamárselo a sí misma después para que meses después o años después no tuviera ese monólogo consigo misma en el que ella se reclamaba no haber hecho todo para intentar que esta relación entre ellos prosperara o continuara entonces esto aparentemente sería como un corte en la relación entre Elvan y Bora aunque las cosas no terminan ahí porque Elvan está bastante triste con esta despedida o con esta sí esta separación y el que aparece acá es el venado Yajia Yajia que le trae una noticia en realidad son dos bombas en primer lugar le dice que Karaman y Joy Lan habían tenido un accidente y que le preguntaba si ella quería encargarse del bebé porque el bebé se había salvado ellos habían fallecido pero el bebé se había salvado y Elvan le dice que sí que por supuesto que lo va a cuidar hasta que lleguen los familiares y acá Yajia suelta la segunda bomba que le comunica que el único familiar es ella que ella era la hermana de Karaman reconozco que esto me me hizo un poco de ruido me pareció muy precipitado que de la nada Yajia saliera a informarle que ella era la hermana de Karaman aunque es cierto que esto se había insinuado anteriormente pero no sé me parece muy sorpresivo aunque hay que esperar tal vez hasta el capítulo 49 en donde me imagino que se explayarán un poco y que nos enteraremos cómo fue que Yajia se enteró que Elvan era la hermana de Karaman o cómo fue que Karaman se enteró que Elvan era su hermano y ahora sí entramos en las escenas finales del capítulo por un lado encontramos a Güven a Sedat y a Jalice al Club de los Malvados reunidos a pleno y Jalice les da la noticia especialmente a Sedat de que Mavi está embarazada esta noticia hace provoca en Sedat una reacción que termina asustando un poco a Güven y a Jalice porque Sedat siente siente que Mavi no puede tener un hijo de otro hombre que no sea él acá me sorprendió porque sabemos que Jalice estaba con la idea fija de un heredero un heredero un heredero y me sorprendió que no se haya ablandado ante el bebé Efeolu en camino pero al parecer Jalice si ese bebé viene de Mavi no lo quiere no quiere al bodoque y en cuanto a Sanchar Sanchar está resignado tristemente resignado a que Mavi aborte entonces cuando ella lo llama para pedirle que se encuentre con ella en el hospital que urgentemente se encuentre con ella en el hospital Sanchar espera cualquier cosa y acude al hospital muy asustado pensando que algo le pasó pero se encuentra con la buena noticia de que el bebé zafó porque Mavi decidió no mandarlo con San Pedro y tener a ese bebé por supuesto Sanchar está súper conmovido y súper emocionado escuchando los latidos del corazón de su bebé aunque por el momento es uno pero yo no pierdo las esperanzas de que en la próxima geografía aparezcan por lo menos tres para hacerle honor al daga corta y Sanchar le agradece a Mavi que haya tomado esa decisión pero Mavi le dice que es ella la que está agradecida porque él le dio el coraje para enfrentar nuevamente la maternidad para intentar armar una familia de nuevo y así con estas lindas imágenes termina el capítulo 48 chicas hasta acá la reseña de hoy espero que les haya gustado si es así no olviden darle like y suscribirse a mi canal les mando un abrazo muy grande muchas gracias por escuchar y nos estaremos reencontrando en algún otro video un abrazo